¡Hola! En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer estos bonitos gorritos navideños que podemos justamente obsequiar en nuestra fiesta el 24 de diciembre o posiblemente en las posadas también. Así que bueno, les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar. Utilizaremos dos colores de foamy, el blanco y el rojo. En esta ocasión lo voy a hacer en rojo diamantado para que luzca un poquito más. Aquí ocupe lo que es el foamy tradicional, el liso. También vamos a necesitar nuestro pegamento de contacto o instantáneo. Yo utilizo el cola loca o pueden usar también lo que es el silicón caliente. Nuestro palito de brocheta, unas tijeras, un pompón en color blanco, un cascabel de este tamaño que es mediano. Hay unos más grandes, ahí ya también es a elección suya. Nuestra perforadora también la vamos a ocupar para hacer algunos círculos con lo que es el foamy blanco diamantado para que nos queden así ya que serán los que irán alrededor del gorrito. También pueden utilizar ustedes algún adornito extra que tengan. En esta ocasión yo le puse estas estrellitas y son las que voy a utilizar nuevamente ya que pienso que lucen bastante bonito. Si no las tienen pueden incluso nada más dibujarle algunos puntitos blancos con pintura acrílica. Vamos a ocupar también lo que es cola de rata para que sea de donde lo colgamos al cuello del niño o puede ser también un pedacito de listón del más angostito que ustedes encuentran y nos servirá de igual forma. Aquí yo hice este molde también que en sí nada más es de una esquina de una hoja van a ustedes a marcar 7.5 centímetros de un lado, 7 puntos centímetros de otro y simplemente van a curvear. Y ya les queda este moldecito, no es así gran cosa. Pero bueno, si se les dificulta de cualquier forma se los voy a dejar en lo que es mi blog o en la página donde están todos los moldes para que les sea mucho más sencillo si es que así lo desean ustedes. Bueno, pues así es que ahora sí vamos a comenzar. Vamos primero a marcar lo que es el molde sobre el foamy rojo y posteriormente recortarlo. El paso siguiente es hacer las perforaciones en el foamy blanco para que ya nos queden los círculos de esta manera y poderlos pegar ahorita que terminemos de unir esta pieza. Para eso vamos a agarrar nuestro cascabel y vamos a pasar el foamy alrededor. Así, de esta manera vamos a ver en qué parte exactamente es donde tenemos que colocar el pegamento para unirlo. y sería ahí. Ahora lo quitamos y vamos a fijar con una gotita en esta parte. Una vez que ya lo tenemos de este modo ahora sí fácilmente vamos a poner pegamento en esta parte y lo vamos cerrando para que ya le dé forma. Miren, se va cerrando y nos queda ya muy bien. Y así ya no se nos mueve. Aquí, antes de terminar de cerrar esta parte vamos a tomar nuestra cola de rata y vamos a meterla por ahí. Y listo, miren, ya nos ha quedado ahora sí completamente cerrado. Ahora vamos a pasar nuestro hilo listón o en este caso la cola de rata a través de lo que es el cascabel y vamos a hacer un nudo. Y lo ponemos aquí en la parte del medio, así nada más. Ahora simplemente bajamos el gorrito el cual embona muy bien ya que lo medimos previamente. Aquí podemos ponerle un poco de pegamento también para que quede fijo. Ahora vamos a continuar pegando lo que son los círculos blancos. Miren qué bonito se va viendo ya. Ahora vamos a colocar lo que es el pompón en esta parte. Y lo mismo para que sea más rápido voy a hacerlo con este tipo de pegamento. Aquí podemos utilizar también lo que es un poco de silicón caliente o frío. Y ya nada más por último vamos a poner algunas estrellitas. y así es como queda ya completamente terminada nuestra manualidad lista para colocársela a nuestros niños o bien también algún adulto porque no creo que lucen bastante bonitas y las podemos usar tanto chicos como grandes. Bueno amigas pues espero que les haya gustado sobre todo que haga muy felices a sus niños espero que se la pasen muy bien en estas fiestas les deseo lo mejor ya saben mucha paz, amor, salud y bueno me despido no sin antes mandarles un beso y un abrazo nos vemos en el siguiente tutorial ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!